El servicio de impuestos está modernizado. Fue de acuerdo por declarar impuestos electrónicamente. ¿Y la ventaja de la declaración electrónica está? Es liger, fácil y seguro. No tengo más de parar de ingresar más. Hace un mes, arriba el propio computador o laptop. Disponible 24 horas por día y 7 días por semana una cuboda. Guardamos la declaración de entrega digitalmente. Menos papel para un mejor medio ambiente. ¡Opi más fácil! Comenzamos en el mesaborno online.blastingdienst.cv Si alguien pregunta, visitamos el desk de la llamada 734-2570. Si tú no paga su impuesto, nos tú por pagar menos.